Y ya tenemos conectado para hablar de varios temas a nuestro economista amigo, a Fabián Medina. Fabián, ¿cómo estás? Como siempre aquí te saludamos, Nahuel y Tomás. ¿Cómo estás? Un gusto, buen día. ¿Qué tal chicos? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Acá estamos pensando en la Argentina y vos siempre nos ayudas. En principio porque vos siempre no le sacás el culo a la aguja nunca realmente, ni el brazo se podría decir para quedar un poco mejor. Vos ya dijiste, igual acá dijiste hace bastante, nos dijiste que no tenías ninguna duda que el peronismo iba a ganar las elecciones en este 2023 a nivel nacional. Nos dijiste que no tenías ninguna duda. También anticipaste que iba a ser Sergio Tomás el candidato. Ahora te pregunto, ¿no? Ya seguís seguramente pensando que el peronismo con Sergio Massa va a ganar las elecciones. ¿Cómo ves? Hasta ahora las encuestas, yo recién ayer vi una en la que Massa le ganaría en un balotage, le ganaría tanto a Milley como a Bullrich y casi empataría con la reta. Ahora, ¿vos cómo ves? ¿Cómo sería para vos el triunfo de Massa? ¿Sería en las generales? ¿Sería en un balotage? ¿Cómo lo estás viendo? Se gana en la general. Ah, en la primera vuelta. Se gana en general porque, a ver, vamos a decir la realidad. Hay tanta virulencia dentro de Juntos por el Cambio de un lado y del otro que no creo que el total del perdedor vote al que gane. A ver, cuando ellos te hablan de que el que gana conduce y el que pide la compañía, es mentira para ellos. Porque ellos son peronistas. Ellos no son peronistas. Ellos son antiperonistas. Entonces, quieren hacerse los simpáticos con la gente, a pesar de que un filósofo decía, peronistas somos todos, lo que pasa es que no lo sabemos. Entonces, para quedar bien con la gente. Calcular que el 30%, 30-40% del perdedor sí va a votar al otro, al que gane, pero el resto de los votos, a ver, si gana Bullrich la primaria, que es lo que uno viene viendo, el 30-40% de los votos de la RETA van a votar a Bullrich. Y en el resto, y ese 60%, hay calculado un 10% que va a ir a voto en blanco, y el otro 10-15% voto en blanco, y el resto se los puede llevar tranquilamente más a que es un candidato más de consenso. A ver, yo sé que escuchar la palabra consenso a muchos no nos gusta, pero como es de consenso, también sabe ponerse firme, y fíjate lo que pasó con el tema del paro de transporte la semana pasada. Cuando se puso al frente, en 20 minutos disolvió el paro, a la mañana ya les avisó quiénes eran los que estaban complicando la vida, en realidad, no son los que estaban complicando la vida, sino los nombres de los que figuran para complicar la vida, ¿no? Porque los grupos que iniciaron el paro sabemos que realmente responden a una línea política distinta y son simplemente prestanombres. Entonces, también sabe ponerse firme, sabe ir para adelante, pero es más de consenso, obviamente, que Patricia Bullrich. Si pierde Patricia Bullrich con la reta, el mismo porcentaje va a ir a Patricia Bullrich, la reta, el porcentaje irá a Botón Blanco y el resto irá a la Milley. O sea, en todo caso, en todo caso, siempre ganas en primera vuelta, más con una baja sostenida de la inflación de acá hasta octubre, salvo el, digamos, el chubajo que nos vamos a llevar en septiembre, cuando veamos que la de agosto es superior a la que venía bajando. Pero eso es normal, porque tenemos las vacaciones de invierno y la primera semana de agosto, que es inflacionario por sí mismo, y la inflación se mide de 15 a 15, no se mide, de 1 a 30. Entonces, desde ese punto de vista, la inflación que se da de agosto, que se da en septiembre, sí puede ser más cercana al 6, de vuelta, en la que se va a dar el mes que viene, después de las PASO, que va a ser, calcula, 5-2, 5-5. Para que esto suceda también, el enigma electoral que es Javier Milley tendría que estar arriba de los 20 puntos, ¿no? Más o menos. No, 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 esto lo tenés. Milley es un blef mediático y no va a ser más allá de 10-12 puntos. 10-12 puntos. 10-12 puntos nacionales en las PASO. Calcular que es alguien que no tiene provincias como Santa Fe, no tiene provincias como Córdoba, que son distritos grandes, en el resto del país salió cuarto, quinto cómodo, y en provincia de Buenos Aires de 135 distritos, en realidad hoy tiene 115. Si no tenés los distritos, la totalidad de provincia de Buenos Aires, es muy complicado que arrimes a los 15 directamente. Eso uno lo puede comprobar, por ejemplo, en 2015, cuando estuvo Más o Cómodos de la Fuerza, que sacó 30 puntos en la primaria, en las PASO 21 y en las GENERAL 22, pero con todos los 135 distritos sin problema. Entonces, desde ahí, es muy difícil llegar a un puntaje óptimo de arriba de 12. Aparte, cuando vos tenés tantos problemas de financiamiento o de explicaciones legales del financiamiento, y además que tenés muchos candidatos que se te van pegando el portazo para decirlo finamente, o para decirlo básicamente en el lenguaje de los otros, a las puteadas contra el candidato principal, porque se piensa que era estrella del circo, no se da cuenta que en realidad necesita de todo. Cuando vos tenés las listas locales, no solamente le das lugar para que sean candidatos, le das contención al dirigente que trabaja en la provincia, en el territorio, que es el que después te va a fiscalizar. Y vuelvo a decir algo que ya dijimos, ni Patricia Uri ni Larreta le va a fiscalizar los votos y le va a contar los votos a Milley. Esa es una realidad. Entonces, es un candidato de 10, 12 puntos, no más de eso, no nos hagamos los rulos, decía la vicepresidenta en otro momento. O como hizo La Pina, que cuando el ministro habló esta semana de los que fueron a hablar al Fondo Monetario, empezó a hablar de que él no fue, se peinó y la foto no salió. Entonces, a ver, hay que saber cuándo hablar, cuándo callar. Y como me dijo alguna vez algún maestro de artes marciales, el hombre tiene nueve meses para, dos años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a callar. Estos muchachos no saben cuándo callarse. ¿Un maestro de artes marciales te dijo esa frase? Sí. Mirá que bien. Bien. Muy bien. Me encantó. Tomás García. Fabián, ¿cómo andás? Buenos días. Todo bien, ¿cómo estás? Buen día. Bien, un gusto escucharte como siempre. Ayer Larreta presentó un plan antiinflación. Sí. Con algunos puntos, algunos que todos lo dicen, no, como, no sé, equilibrar las cuentas, la macroeconomía, y otras por ahí más plémicas. ¿Vos cómo ves ese plan antiinflacionario? Mira, vamos a empezar así con dos o tres puntitos, ¿sí? Cuando te hablo de eliminar el déficit de empresas públicas como aerolíneas argentinas y trenes, significa privatizarlos. Volver a la privatización. La función de aerolíneas argentinas no es ganar plata. La función de aerolíneas argentinas es conquistar el país inmenso que tenemos de punta a punta por todos lados, ¿sí? Es una función social. Después, trenes argentinos, hasta el 94, tenía 24.000 kilómetros de vías. Cuando el filósofo de ese momento, de Anillaco, dijo, Ramal que para, Ramal que cierra, ¿no? Lo cerró y de 24.000 dejó 9.000 kilómetros. Hasta el 2015 estaban los 24.000 kilómetros de las vías. En el 2019 había 18.000, o sea, en cuatro años, según palabras finas, se fagocitaron 6.000 kilómetros de vías. ¿Qué quiere decir? Se chorearon 6.000 kilómetros de vías y las vendieron, ¿sí? Hoy, los kilómetros de vías de 9 pasaron a 12.000. Estás abriendo ramales, estás abriendo estaciones, estás reconectando el país. No digo que es una gestión espectacular, pero sumar en casi cuatro años 25% de vías es algo que no teníamos hace 60 años. Entonces, estamos a ver. Después hablamos de cuánto demora de llegar los trenes de una punta a la otra contra lo que demoraba en los 70. Pero la realidad marca que hoy tenés 25 kilómetros más de vías. Y él planea cerrarlo o privatizarlo. Lo mismo que los 90. Bueno, aclaremos algo. Después te habla de revisar el presupuesto línea por línea. Y equilibrar las cuentas y llegar al díficitero. Cuando vos planteás revisar línea por línea, ¿sabes lo que significa, Tommy? Sí, ajuste en todos los organismos del Estado. Ajuste brutal, ajuste total en partidas sociales y partidas no sociales. Significa reducción de personal, significa congelamiento de salarios, eliminar lo que fue uno de los gestos más grandes que tuvo Néstor en el 2005, 2006, cuando volvió a poner las paritarias y volver a los aumentos por decreto. O sea, la variable de ajuste va a ser la salarial. Recordemos, ¿sabes? Para que tengamos una idea. En 2016 y 2019, la inflación fue de 300%. La paritaria de todo el país, en todos los sectores, no solamente el Estado, fue de 150. O sea, ese fue el problema que tuvieron con los créditos subas, que tuvieron con los alquileres, el nivel de inflación. Que fue el doble de lo que aumentaban los sueldos. Ahora te está diciendo que el Estado, no solamente no le va a dar paritaria, sino que te lo va a congelar o le va a dar aumento por decreto. Y cuando te habla de llegar a déficit cero, significa llegar a déficit cero por los gastos del Estado. No por el dato real, que el problema del déficit hoy es el subsidio a la energía y el subsidio al transporte, que tienen leyes, están con leyes de la década del 90, de la convertibilidad envaluados en dólares, costeados en dólares. Cuando ya dejamos hace 22 años de la mano de Reme Lenicó, la convertibilidad, que fue el que no tuvo miedo, como dijo la abuela antes, de ponerle el culo a la jeringa y sacar al país de la convertibilidad para pasarlo a pesos. Pero desde ahí hasta ahora nunca se sacó de la ley del gas, de la ley de la luz y de los carburos el valor dólar. Porque si vos lo sacás y costeás en pesos, podés bajar luz, gas y combustible el 30-40%, con lo cual bajan los precios, baja la inflación 35 puntos y a su vez tenés algo que no lo tenías nunca. Que las empresas argentinas son rentables en pesos, por lo tanto los subsidios se eliminan y eliminás casi un punto y medio de subsidios que son el déficit que hoy tenés en el presupuesto. ¿Sí? Entonces, si ellos piden eliminar subsidios lo van a querer eliminar, pero subiéndote de vuelta las tarifas como fue en 2016, 3.000%. Claro, justo estaba pensando, digo, ¿no es un poco el plan que utilizaron o que hicieron a partir de 2015? ¿2015? Es el plan 2015. Claro. ¿Cuál es la diferencia con ese plan? Es el plan 2015 cruzado con lo que aprendió Rodríguez Larreta entre el 99 y 2001 cuando era el director de finanzas del PAMI. Era el que ordenaba los pagos del PAMI. Reducción total, eliminación de gastos innecesarios para ellos como son la parte salarial, inclusive a proveedores. Recordemos que el PAMI también paga a proveedores, ¿no? Y él era el director que firmaba los cheques para pagos de proveedores. Y recordemos lo que fue lo que fue el doctor se recordó bastante. Eso es lo que aprendió él cuando estaba en el triunvirato junto a Cecilia Felgueras, Federico Polak y dependían de este muchacho ¿cómo era? Que se llamaba Darío Lo Perfio Lo Perfio del grupo Sushi que estaba o el grupo Sofía que estaban ahí. Ellos eran parte de ese grupo y él estaba ahí. Entonces es lo que aprendió. No va a ser más de lo que aprendió. Aparte, como yo te decía antes, viste que el ministro nombró a a Gomina, Tinturita y Caspa alias Alfonso, Fernancito y Guido que fueron a hablar al Fondo Monetario con el negociador para el ministerio occidental que es el que negocia con la Argentina. Ya habían ahí y no hablar ¿no? Habían hablado hace unos meses y ahora fueron de vuelta para decirle que no le den plata, que le cansen de pedir papeles y que dejen que estalle. Aparte, fueron a hablar porque saben que no están en la foto. En la foto que viene de ellos no están. A ver, el referente económico posible ministeriable de Horacio Rodríguez Larreta no es ninguno de ellos tres. Es Martín Redelado hoy, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Ciudad. Y el referente económico de Patricia Burrich es Carlos Melconian. O sea, están teniendo una puja interna para valorizarse, inclusive Hernán Lacunza tiene un karma conredado de haber sido el número dos de la Fundación Capital hasta que se abrió su propia consultora. Son temas personales que están abriéndolos en público. Muchachos, a ver, nadie está haciendo nada en contra del país. Ustedes están jugando en contra. A ver, lo que tenemos es un abogado financiero de seis meses que va a salir superado porque esta semana se firma el acuerdo. Se firma el acuerdo esta semana porque está todo encaminado para eso. Una vez que se firma el acuerdo Argentina vuelve a los valores un poco más normales en datos financieros. ¿Qué va a producir el cambio? ¿Qué cambios va a tener ese acuerdo en términos generales? A ver, te va a llegar toda la plata de acá a Fidelio toda junta porque las remisiones van a ser anuales en lugar de trimestrales le van a mandar la plata toda junta para que vos puedas pagarlo en tiempo y forma además que ya se avisó que el Fondo Monetario recibe yuanes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Somos nosotros que estamos locos? No. Sino porque el yuan es la moneda china y desde 2016 es una moneda de valor de reserva de valor como el dólar ofreciada por el Fondo Monetario el Banco Mundial y el Banco de Basilea y acordate que China es el tercer país en importancia hoy creo que es el número dos dentro del Fondo Monetario entonces China está a favor de la renegociación del acuerdo Biden está a favor de la renegociación del acuerdo el ministro sabe que esta semana se cierra entonces ese ahogo la renegociación 1 primera etapa es esta vas a ir aprobados el año que viene vamos a renegociar como nos gusta a nosotros en el cual vamos a empezar a pagar a medida que el país crezca no podemos seguir no puede seguir un país sometido al pago al Fondo Monetario y dejar a la gente en la pobreza hay mucho que hacer hay que sacar a la gente hay que bajar la inflación hay que sacar a la gente de la pobreza eso se genera con crecimiento y a partir del crecimiento se va a pagar porque como decían estos los muertos no pagan sino no se están matando entonces no vamos el país no va a pagar no va a pagar en base al sufrimiento de la gente eso es lo que viene la etapa de renegociación 2 que de acuerdo a lo que ya mostró el ministro en su charla por Zoom con el ministro de Egipto ya los puso nerviosos los muchachos porque entre Argentina y Egipto adeudan el 70% de los fondos prestables del FMI o que quiere decir eso que si Argentina y Egipto no pagan sus deudas estando en forma conjunta o de acuerdo termina pasando algo inaudito desde 1957 quiebra el fondo monetario entonces ahora vamos por la renegociación posible el año que viene vamos por la que nos gusta a nosotros maravilloso Fabián te agradecemos como siempre tu generosidad con este programa volvamos a repetir algo Nahuel Tomás el ajuste que propone la reta es brutal y total en todo el estado no solamente van a quitar subsidios sino que van a quitar en la llegada a planes como ser el plan abrazar el plan de anteojo para los chicos que no tienen posibilidad de tener una atención oftalmológica odontológica o todos los planes sociales de desarrollo social más allá de lo que todos se puedan decir van a hacer un ajuste brutal sobre eso y sobre los salarios de empleados estatales y jubilados te aviso que los jubilados van a recibir por provincia complementaria este mes algo así como 15 lucas y el mes que viene van a terminar recibiendo un sobrebono de 20 lucas más más o menos porque se aumentó el salario mínimo vital y móvil y con lo cual llevas todo a cerca de entre 105 y 120 lucas el mes que viene un jubilado de la mínima energía eso eso es la την que viene Gracias.